Experimenta la paz y confianza que hay en rezar el Santo Rosario y la intercesión de San Benito. Librería Santa María del Monte tiene para ti un hermoso kit llamado El Rosario, que incluye un hermoso rosario de San Benito en plata y un libro del rosario en imágenes. Reflexiona el Santo Rosario con la ayuda de hermosas imágenes y la poderosa intercesión que hay en la medalla de San Benito. Visita desde tu hogar nuestra tienda virtual santamariadelmonte.com y solicita tu kit El Rosario. Gracias.